Y se le decía ahorita que siempre nos hemos preguntado qué está haciendo el Partido Verde por el medio ambiente o si está haciendo algo el Partido Verde por el medio ambiente. Nunca sabemos nada de ustedes, por eso invitamos a Lisbeth Gutiérrez, secretaria de la Mujer del Partido Verde. A ver, ¿qué es lo que hace el Partido Verde por el medio ambiente en Sonora? Que la verdad, digo, sé que hay nueva directiva que se ve mucho más movida porque los anteriores no sabíamos nada de ellos, pero ustedes veo que al menos está en una agenda Lisbeth Gutiérrez. Buenos días, bienvenida a Proyecto Puente. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Me da mucho gusto que hagas esta pregunta para que tengamos la oportunidad de ver de frente a la ciudadanía y explicarles qué es lo que se ha venido trabajando en el Partido Verde por el medio ambiente desde hace ya varios años y consolidando con la actual dirigencia. Y esto es precisamente como tu programa, es ser un puente. Como todos los partidos políticos, nosotros no somos gobierno. Sin embargo, podemos maximizar la voz de aquellos profesionistas en materia de biología, geología, administración pública, ciencias políticas, o las personas que no tienen una profesión formal como tal, sino que la Escuela de la Vida les ha enseñado cuál es el sentido común y de qué manera se tienen que hacer mejor las cosas. Eso es lo que ha estado haciendo el Partido Verde los últimos años. De hecho, antes de haber recobrado el registro durante las elecciones pasadas. Así que, sin y con prerrogativas, o a pesar de las prerrogativas que pudiera tener, ha estado construyendo ciudadanía, que es lo que todos los partidos políticos deberían de estar haciendo desde sus trincheras. No solamente los partidos políticos, también las empresas, las escuelas y otro tipo de instituciones, pero a veces no están listas para esta conversación. Y nos gusta el hecho de que lo hayas preguntado para poder, como te digo, pues ver de frente a la gente y decirle qué es lo que hemos estado construyendo, no solamente desde la dirigencia, también lo ha estado haciendo Claudia Burs, lo ha estado haciendo Fidel Covarrubias, lo ha estado haciendo David Jiménez, lo ha estado haciendo Dolores Cancio. Y los nombro porque, como bien se señala, lo que no se nombra tiende a desconocerse o a omitir su existencia. Y en el Partido Verde ya estamos, digamos, hasta la coronilla de esa omisión, de esas ganas de decir todo está bien, todo va fluyendo, no nos va a pasar nada. Estamos conscientes de que la inacción trae unas consecuencias fuertes en materia de gobernabilidad y lo que se ha estado trabajando tanto desde las regidurías como desde los ayuntamientos como desde la diputación local es precisamente ese tendido de puentes con organizaciones de la sociedad civil porque el trabajo legislativo que se ha estado produciendo, ya sea exhortos, el control presupuestal o la legislación en materia de espacio público, de pasos de fauna, de autismo, entre otras. ¿En qué se ha cristalizado, Lisbeth? Perdón, ¿ha sido trabajo? ¿En qué se ha cristalizado? A ver, eso no también. Se ha cristalizado precisamente en ese marco jurídico nuevo verde en el estado de Sonora. Hace un momento tú señalabas que un líder de opinión política decía, pues no, no hemos sido ni tal estado moderno ni tal otro, no lo fuimos en el pasado ni en el presente. Nosotros no aspiramos a ser como otro tipo de país. Nosotros queremos que a México nos vaya bien desde lo local. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Partido Verde para que esto se logre? Pues está generando también una serie de diálogos. Hace algunas semanas en el marco del Plan Anual de Trabajo se realizó una colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y profesionales del diálogo y del debate para poder conformar una agenda en común. Esto es una construcción de un quehacer al cual poderle dar seguimiento en caso de que la ciudadanía observe en este tipo de intervención del espacio público a través de ciudadanas y ciudadanos comprometidos una opción seria, diferente, fresca, real y perfectamente verificable. ¿Cuáles son las, por ejemplo, las líneas, la agenda que traen o las tres principales líneas de actuación, por ejemplo, del Partido Verde? El rescate del espacio público con perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres en lo particular y en lo general el empoderamiento de los grupos vulnerables, tanto de manera directa como indirecta. Es decir, que en el momento que las personas lleguen a puestos de elección popular puedan gobernar para toda la ciudadanía, no únicamente para un segmento de la población, que es lo que hemos venido padeciendo en el Estado de Sonora, sexenio tras sexenio, trienio tras trienio, y todo el mundo habla del asunto tras bambalinas o en los pasillos o en los medios de comunicación o en la academia, pero en realidad, ¿cuántas personas se han fajado los pantalones y dicho, vamos a emprender una agenda común todos estos actores involucrados y no nada más para la fotografía? Porque... Pues faltaría socializarla, ¿no, Lisbeth? A ver, faltaría socializar esa agenda. O sea, me estás hablando de tópicos que tal vez, o sea, falta mucho socializarla. ¿O le faltaría a ustedes entonces estar más en contacto? La socialización de este tipo de acciones cuesta. Nosotros tenemos activas redes sociales desde hace bastante tiempo. Sin embargo, el costo de socializar este tipo de agenda, pues también es perfectamente verificable y cuantificable. Y nosotros preferimos invertirle más al acercamiento con la ciudadanía que a estar pagando cuestiones de aire. Sabemos que esto es importante. Por eso tenemos a las benditas redes sociales de nuestro lado. Sin embargo, aprovechando ese tipo de espacios con mayor proyección, es que nosotros también queremos que la ciudadanía tenga acceso a este tipo de información y que se dé cuenta de que el verde sí existe, que efectivamente está siendo congruente, en el caso del estado de Sonora, con una agenda que se planteó a partir de la década de los 70 para construir un cambio desde lo más básico que tenemos, que es la parte económica, no nada más financiera. Recursos humanos, recursos materiales, la forma en la que extraemos los minerales aquí en Sonora, que somos potencia minera, la forma en la que hacemos ganadería, pero también la forma en la que hacemos agricultura, pero también la forma en la que nos relacionamos. Aquí has tenido invitados de la talla del coordinador regional del INEGI que han señalado lo conflictivos que somos en la familia, en el trabajo, con los vecinos. ¿Qué abarcaría la agenda verde? ¿Qué abarcaría la agenda verde de temas? Porque no ha quedado claro. ¿Cuáles serían los temas que decían? Por ahí nos vamos a ir para cerrar. De todo lo anterior que te venía yo señalando, es muy importante el rescate del espacio público a través de este tipo de temas de diálogos. Si nosotros visibilizamos todo lo anterior, va a ser posible transformarlo de la mejor forma posible. ¿A qué me refiero? ¿De la mejor forma posible? ¿O por qué esto es verde? Porque lo verde en sí mismo, a lo que llama, es a una transformación profunda. Y lo puede hacer desde la vía pacífica, que es a través de los partidos políticos y algunos colectivos, o bien desde la vía radical, que son generalmente los que llaman la atención por el impacto negativo que pueden tener. Hace un momento le dabas mayor espacio, por ejemplo, al conflicto de los yaquis, precisamente porque es algo que está poniendo el dedo en la llaga sobre un problema y lo hacen de una manera no tan convencional. Nosotros intentamos hacerlo por la vía institucional, porque creemos que así es como nosotros mantenemos el Estado de Derecho y defendemos las causas más nobles y sensibles de la población, que están de hecho en la Constitución a través de los derechos humanos y que ya tienen rango internacional desde 2011. Pues estaremos al pendiente entonces, Lisbeth Gutiérrez, secretaria de la Mujer del Verde en Sonora. Yo creo que sí los vamos a estar a ver más en el radar. Digo, ya después entre quisiera entrevistar al dirigente y muchas dudas respecto a otros temas. Pero por lo pronto, gracias por atender este llamado de saber cuáles son los temas o qué es la agenda que está haciendo el Partido Verde. Ya analizaremos con más tiempo los otros temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Partido Verde? Verde Sonora. Ahora estamos en Facebook, Twitter, Instagram y asimismo Juventud Verde y Mujer Verde tiene sus propias redes, pero la que comanda todo es la del Verde Sonora. A ver, nos vamos a hacer un clavado a ver si es cierto, para estar ahí. Claro que sí. Y también la cuenta del dirigente y del diputado en el Congreso del Estado de Sonora, Luis Mario Rivera y Omar del Valle. Gracias. Buenos días. Buen día. Voy con más.